Hoy nos vamos a escapar épicamente de la escuela, de esas clases que son tan aburridas sin que nos descubra el profesor Barro, digo Barry Como dijiste, soy el profesor Baggy con R, Baggy y no va a ser tan fácil para ser hijo Ah si, porque dices que no va a ser tan fácil Porque lo vas a pasar, la dificultad más extrema de todas Así que decido aceptar tu reto, hoy vamos a escaparnos de la escuela y lo vamos a hacer en modo Así que siéntate profesor Barro y observa como me escapo en tus narices Te estaré supervisando parceco, te estaré supervisando Ok, iniciemos De acuerdo estamos viendo aquí al gordito Barro, vamos a darle jugar y vamos a seleccionar nivel de dificultad dura Como la verdura de aquí abajo ¿Qué estás diciendo parce? Encontré algún río de pantallas Ah si, la profesora de lenguaje se equivocó No me saltes encima Me están cerrando gases, mira escucha Diego no me saltes Te acuerdo, ah mira ahí hay una flechita Vamos a colocar un pupitre Vamos a hacer esto antes de que sea más tarde Ahí están mirando el reclac De acuerdo, tengo que hacerlo antes de que se despierte este gran barro Salta, lo que logré ¿Qué carajos? Es un destornillador lo que tenía que encontrar Es un cuchillo para que apuñales a los demás niños Para poder destornillar aquí esta rejilla y poderme escapar de esta clase que es tan aburría La verdad prefiero estar afuera dirtiéndome que estar aquí en la escuela con este gordo perezoso que no nos está enseñando nada Nos estás dando un mal ejemplo Tienes que enseñarnos cosas interesantes, ¿entiendes? No estar solamente durmiendo ahí como un holgazán No Si no te intentes escapar de mi clase Pues voy a tratar de disfrutar lo que es la vida Todos los demás niños no te van a dejar escapar Sí, mira ¿Qué pasó? Esto se hundió Vamos a regenerar todo nuevamente Vamos a hacerlo todo con orden Vamos a ver acá Agarramos esto Lo dejamos aquí Medio torcido Pero bueno No vas a poder escapar de mi escuela ¿Qué no? ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Lo logré! Ok Miren, allá está la perilla para desactivar el gas Vamos a tratar de pasar este nivel muy rápido en tiempo récord Chicos, ¿ustedes creen en qué tiempo voy a pasar este nivel de juego? ¿En 10 minutos? En 2 días ¿Qué? En 2 días o nunca vas a escapar Eso es demasiado, profe Más bien cállate y observa cómo lo hago como un profesional Un profesional Bueno, de acuerdo Por lo menos ya aquí se guardó Vamos a saltar acá Cállate Vamos a saltar acá Cállate 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 Odio estos tubos porque... ¡Ah! ¡No! No es justo, cállate, ¿sí? A ver, no lo vuelvas a hacer porque estoy tratando de romper un récord Te quiero la lástima, ¿qué? Te empujas, gara No Bueno, de acuerdo Llega la pegota de pago Por cierto Vamos a hacer algo, te voy a dejar ciego por un momento No veo Lo voy a estar acá Está en la abajo Salta Yo era un profesional O soy todavía un profesional Escapándome de la escuela Aunque, pues, ya no estoy en la escuela Pero cuando era niño Tenía la edad de ustedes Me escapé varias veces Pero... Shhh No vayan a decir nada Porque si no, sus padres van a decir Parcerico, es un mal ejemplo para ustedes Ya no lo miren más Si eres un mal ejemplo, ¡papagado, niños! Por eso tu papá tenía tantas cagas ¿Cagas? Canas ¿Canas? ¿Cuál cagas? Oh, oh, te bajaste Te rifaste aquí, pusiste varios rayos de ácer ¡Uy! Junto a la profesora Marta de Física Eremos implementando este motor de desigualdad Pero mira, lo logré pasar facilito, papá ¿De acuerdo? Saltaré aquí sobre esta tubería Y vienen ahí unos rayos de ácer Pero con un poquito de parkour Será muy sencillo Eso estuvo demasiado cerca Oh, oh Esta zona es muy complicada Llamaré al consejero Willy Consejero Willy Quítate de ahí, vamos a correr ¡Ey, quítate de ahí, nena! ¡Ajo! Consejero Willy El estudiante parcerico Se está intentando escapar Está en la sala De donde usted guarda Todo su regimento ¿Te acuerdas de acá? Cogió su martillo ¡Ahora sí! ¡Vamos a tratar de romper esas tablas! Me imagino que para eso es el martillo Vamos a pasar solamente esto Al otro ladito Vamos a ver No entiendo por qué estoy pegando martillazos A todos los lados ¡Oye! ¿Mirá, mire? Parcero se está acapando Sí, vamos ¡Ah! Se cayó Muy bien Muy bien, solamente falta uno Dale, acércate Se cayó Vamos, vamos ¡Ay! Se cayó Lo logré Pero lo logré Lo logré Vamos, vamos Muy bien, muy bien ¡Adiós, profe! ¿A dónde vas? Pues para mi casa O para un parque de diversiones A jugar Play ¡Ay, no! ¿Tienes que cojo cago una tabla Ahí para poder cruzar? ¿Eres mi profesor? ¿O eres mi amigo para ayudarme a escapar? No entiendo Es que a veces me emociono un poquito Esas tablas están emprujadas Están bailando ¡Túmbaga casa, mami! Están emprujadas ¡Túmbaga casa, mami! ¿Vos aquí a saltar? ¡Ah! ¿De acuerdo? ¡Salta! Ah, muy bien Entendí ya todo ¡Oh, sí! ¡Lo logré! ¡Chao, profe! ¡Uh! Me estoy escapando por las tuberías Espero que esto me lleve a un paraíso Donde haya muchos videojuegos ¡Adiós, escuela! ¿Sabes qué? ¡Apestas! ¡Ay, me perdí, me perdí! ¡Ya fijas! ¿Me estoy devolviendo? No, 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 no No sé por qué te ayudo y te digo sí Ok, ok Ya al parecer salí porque estábamos aquí Y ahí sigue durmiendo ese maldito gordo ¡Eh, me cansajo! ¿Cansado de qué? Si te la pasas durmiendo todo el día Y comiendo y nada ¡Ah! ¡Cansajo que comí! ¡Te atrapé! ¡Te voy a atrapar! ¡Toma con la panza! ¿Qué? De mi cocinio ¿Pero cómo? ¡Ni me dejó salir a correr ni nada! ¡Ah! Creo que hice demasiado ruido, ¿verdad? Porque por eso salió O no sé ¿En qué momento me atrapó Si ni me dejó salir a correr ni nada? ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Pegó detrás de tus nalgas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Profe! ¡Perdón! ¡Ay! Creo que voy a utilizar otra vez el balón Para detenerlo Y que me dé un poco más de tiempo ¡Ay! Siento que me está respirando la nuca ¡Ay! ¡Alejese gordo! ¡Ay! ¡Pegó! ¿Vas a dar otra vuelta? ¡Ay! ¡No te tengo atrás! ¡No te tengo atrás! ¡Qué presión! ¡No mires hacia atrás! ¡No mires hacia atrás! ¡Ok! ¡Miremos hacia atrás! ¡Ay! ¡Ay viene! ¡Ay! ¡Profe! Y ahorita coges otro vagón Para cagárselo en las piernas ¡No sé! Es que siento que me está respirando la nuca ¡Ay! ¡Profe! ¡Perdón! ¡Prometo hacer todas las tareas! ¡Pero déjeme ir a la casa! Es que además tengo que ir al baño Y no me gusta hacer del dos aquí ¡Ay! ¡Profe! ¡Profe! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Qué presión! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ok! ¡Y te voy a sacar! ¡Te voy a sacar! ¡Ya! ¡No! ¡Acerca de mí! ¡Estoy respirando la nuca, parce! ¡Ay! ¡Huele! ¡Tu aliento es la chicha podrida! ¡Estoy respirando la juja! ¿Dónde? ¡La juja! ¡Alejense, gordo! ¡Me atrapó! ¿Qué es estúpido? Vamos, vamos Me di toda la vuelta, pero... ¿Quién cagajos coge con un balón así? Mejor ponérselo ¡Ay! ¡Corre a toda velocidad! ¡A acercarme nuevamente! ¡Ah! ¡No lo ve! ¡Tengo que ir por la llave! ¡Tengo que ir por la llave! ¡Ay! ¿Dónde tengo que ir? ¡Que no sé! ¡Se me olvidó! ¡Yo vi la puerta! ¡Tengo que recordar! ¡Tengo que recordar! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Clic, clic, 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 clic! ¡Como dos días para coger una llave! ¡Ah! ¡Ya tengo las llaves, no! ¡Sí! ¡Mira! ¡Acá la tengo! ¡Ah, sí! ¿Y si realmente ahorita así tenía ese martillo? ¡Ah, no! ¡Nunca suceso! ¡Fue una paja roja del tiempo! ¡Profesor! ¡Estás re loquito! ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? ¡Ah, ya! ¡Tengo que saltar acá! ¡Ay, no! ¡Odio esto! ¡Ya! Lo que tengo que hacer es como esto ¡Caer este! ¡Ya, ya, ya, ya! Y después tengo que llegar creo que esa mesa al otro lado Supongo ¿Y por qué no simplemente agarras la que ya tenías en el piso? ¿No es más inteligente? Creo que sí ¡Pues coge la que tienes atrás! ¡Coge esa! Y la colocas ahí ¡Pero no creo que funcione! ¡Estás muy adelante! ¡Estás muy adelante y te voy a pasar! ¿Más para atrás? ¡Ah, sí, profe! Gracias por darme escapar Eres un profesor bueno de todas maneras ¡Ah, no! ¡No! 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 Profe, déjame a mí que acá yo soy bueno en esto ¡Muy bien! De primerazo En eso sí no fallo De acuerdo No sé qué activé Pero vamos a averiguarlo, ¿no? De acuerdo Activaste un sub y baja Un sub y baja y nada más ¿Y esto para qué es? Para suicidarte No quiero suicidarte Quiero llegar a mi casa a jugar Play 5 y nada más ¿Y los labores académicos? ¡Que se jodan los labores académicos, profe! Entonces que su nota también se joda ¿Y aquí qué hago, profe? Suicidarte No, 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 no Ah, ya, ya Ya vi Oh, ok ¡Case de gimnasia! Estamos en gimnasio Este palo es muy delgadito como tu palo, profe El pago de la rega, obviamente ¡Vamos, salta! ¡Salta! ¿Ves? Mi pago sí te puede destruir Vamos, vamos, salta Muy bien Eh, acá Dios Esto está muy complicado ¿Vamos caminando? Si tiene una máxima tiqueta empujada, ¿no? No No Te odiaría Necesito hidratación ¡Hidratación! Dios Yo también necesito hidratación Porque esto es muy delgadito Este nivel está muy difícil ¡Hidratate! Gracias A ver Tengo que saltar allá, ¿no? ¡Aaah! Ok Te vas a caer No, cállate ¡Ay! Lo logré Estoy sudando En serio Tengo todo sudado Ay, qué arco No quería saber No me quiero caer Porque si no me reinicia esto Y vuelvo desde el inicio Ok Súper despacio Lo logro Lo logré ¡Lo logré! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Por favor ¿Por qué me merezco un checkpoint o algo? Tengo la mano tensionada Ok ¡Oh! ¡Un boxeo! Las salchichas Tú solamente piensas en comida, profe Pero eso es que estás gordito De acuerdo Vamos a esperar Si no, estas salchichas Me van a partir en cuatro ¡Ah! ¿De acuerdo? ¡Ah! ¡Lo tomé! Tengo que caer en esto ¡No! Tengo que ser más preciso Mira, ahí va Mira, en tres Dos, uno ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Qué democracia es esta! Ya ruiné esto Se ruinó esto Dale Mira, con algo así ¿Y cómo me tiro? ¿Con barra? ¡Ah! ¡Lo lograste! ¡Vamos! Voy a agregar aquí atrás Y voy a hacer un bebé manteni multo Gracias, profe Me acuerdo Ahora voy yo Vamos a utilizar estos trampolines Para irme Hay que agradecerle al profesor Que es medio tontico A veces Y me ayudó a salir de todo esto Estaba difícil Pero de acuerdo Ahí dice Marca un objetivo para abrir De acuerdo Tengo que marcar un objetivo Uy, dejé caer el balón Como nuevo Como nuevo, ¿qué? Tienes que meter una sexta A ver, si puedo el primerazo ¡No! Pero, ¿a dónde bajaste? Bajo Tienes que ser como Kobe Bryant Dos ¡SALSA! Bajo de tres puntos, señor Marca un objetivo Oh, oh Ahora tiene un carrito el profe Es el profe Armando El profe ¡No! ¡Me le dio! ¡Profe! ¡Me va a salir! ¿Será que me va a atrapar? Sí ¿Va a salir hasta aquí? Suicídate ¿O no? Suicídate No, 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 no Vamos a esperar Espera, espera, espera Un balón ¡Salta! 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 Ok El profe Armando no le sirve a las piernas ¿Y por qué se utiliza un carrito? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer para que vuelva conmigo? ¡Cafetería! ¡Vamos a la cafetería! ¡Profe! Le voy a invitar un cafecito Pero déjeme ir ¿Quiere un croissant? No Esto no se abre No se abre para esconderme Mirate, hay una puerta La flechita Hay que seguir la flechita ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Lo siento atrás! ¡Al baño! ¡Vamos aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡Ahí viene! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo carajo? ¿Hiciste eso? Hizo como Fui un fan, fue un fan Y terminaste en una cantadilla Dios Te vas a ver Cae aquí Sí, vamos a mirar Hay un miaguedo ¿Un miaguedo? Sí, suave Se fue el profesor Bueno, de acuerdo Vamos a seguir escapando Dios, eso estuvo muy cerca Dios, suve Ese profesor sí que me hace sudar bastante ¿Acá? Uh, por allá Ah, no, por acá No, si quieres te revuelves a la ola de clase ¿Es verdad? En la clase Tengo que apuntarla a esa de ahí Y ya ¡No! Estuvo bastante cerca A ver Si hubieras asistido a la clase de Tico con Alco Ya hubieras pagasado eso ¡Ya! ¡No! Demasiado cerca Hazme caso a mí A ver, te voy a hacer caso Ya En tres Dos No Tres Dos, uno ¡Ya! ¡No! ¡Sí! ¡Legimos al tiempo! Yo sé cómo escapar de este colegio yo mismo Lo construí Al fin que eres profesor, arquitecto, constructor, obrero De todo De todo Soy el director, profesor, matemático, filosofo, antropólogo, profesor de educación física Y matemática De todo Ok, 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 ok Oye, los láser, oye, los láser, oye, los láser, oye, los láser Ya te pacto un láser A ver, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Es que no entiendo, no entiendo, no entiendo Ahí va, ahí va ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Adiós, pinche escuela! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh, me asusté! Pensé que salías por el techo Yo también pensé que salía a volar De acuerdo, vamos a saltar aquí al otro No me dejas saltar Dios Pero ¿por qué no se rompe las piernas? De estas alturas, ¿quién no se va a romper las piernas? Bueno, las rodillas, todo Se va a romper la mandarina De acuerdo, vamos a ver a dónde me va a llevar esto ¡Ah! De acuerdo ¡Uh! ¡Oh! Llegó un café con un croissant, por favor ¡Café súper recargado para activarme! ¡Ah! ¡Ah! Casi no, Lordo ¡Ahí va! ¿De acuerdo? ¡Sacta! ¡Sacta! ¡No voy a desconcentre! ¡Sí! ¡Sacta! ¡Me estás desconcentrando, profe! ¡Sacta! 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 ¡Un pasito para atrás! ¡Un pasito para atrás! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y coge! ¡No me regañes! ¡Y levanta! ¡Y sata! ¡Y sata! ¡Y coge! ¡¿Qué no vayas a dormir? ¡Eres mis pareceres! ¡Cada rato cambia de opinión! ¡Es de mi empujar! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Acá no se logra, profe! ¡No me voy a llorar! ¡Ya caen! ¡Concentrado, por favor! ¡No logré, profe! ¡Po poco y que te cae! ¡Corpión! ¡Corre! ¡Corre que te cae a poco tiempo! ¡Guau! ¡Carreritas! ¡Vas a coger contra mí! ¡Te voy a hacer comer humo, Master Sensei! ¡Se queja! ¡Ya! ¡Estoy acelerando! ¡Rum! 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 ¡Dale, dale, dale! No entiendo por qué el Master siempre acelera de primera. ¿Te acuerdos? ¡Es una gran oportunidad para Parce! ¡No tomó el nitro! ¡Aquí voy! ¡Voy a tomar esto bien cerradito! ¡Bien cerradito! ¡Ay! ¡Me cerró! ¡Me cerró este gran hijo de su fruta! ¡Papá! ¡Me está cerrando! ¡Es que me está cerrando el gordito! ¡Me está cerrando! ¡Profe, no seas tramposo! ¡Vamos! ¡Quieto ahí! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, tramposo! ¡Bien, Paxi! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Cogerá su turco! ¡Dios! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Lo puedo perder! ¡Vamos! 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 ¡Lo estoy logrando! ¡Lo estoy logrando! ¡Sí, señores! ¡Sí! ¡Uh! ¡Profe! ¡Me murió! ¡Me murió! ¡Me murió el profe! ¡Me está jugando! ¿Qué te pasó? ¡Te vas a pagar! ¡Sobrecito! ¡De acuerdo! ¡Aca solamente entran los ganadores! ¡¿Qué?! Estás en el barzúrguero de la cueva... ¡Por Dios! Bueno, vamos aquí. Eh... Ok, ok. Creo que se sube para acá. ¡Uh! ¿Cómo carajos de tubería resiste un niño? No, no sé. Pero esto es física, profe. Esto es física. Pura física. Ok. Vamos aquí. Profe. Ahora sí. Vemos, profe. ¡Salta! 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 ¡Cáete! ¡Cáete! ¡No! ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Que me caje, profe! ¡No, que te caigas! O sea, ¿aquí tengo que saltar por el borde? No entiendo. Por todo el borde. Por todo el bordecito. ¡Ay! Te voy a saltar. ¡Ah! ¡Me estoy saliendo del colegio, profe! ¡Chao! ¡Uf! ¡Casi caete! Muy bien. ¿Y acá? Tienes que saltar. ¡Hacia! ¡No! ¡Que sí! ¡Mierda! ¿Tienes un bordecito, Paxe? ¿En serio? Sí. ¡Uf! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Lo logré! ¡Ahora sí! ¡Estoy saliendo de la escuela! ¡Ya es momento de enfrentarnos a barro! ¡Y aquí está Peppa Pig! ¡Me estaba esperando mi dulcinea! ¡Ahora sí! ¡Es hora de vengarme por todo lo que me has hecho pasar, maldito gordo! ¡Ay, no! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate! ¡Se enloqueció! ¡Tarón! ¡Tarón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Léate! ¡Léate! ¡Estoy cagando sin miedo! ¡Estoy cagando sin miedo! ¡Estoy cagando sin miedo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Pero qué! ¡No me voy a correr! ¡No me voy a correr! ¡Te estoy rambeando! ¡Mira! ¡No enloquecí! ¡No enloquecí! ¡No enloquecí! ¡Y mojiste! ¡Nuevamente he vuelto por mi revancha, Master! ¡Pero es que mira que se me acerca! ¡Mira que se me acerca! ¡No enloquecí! ¡Tirate ahí! ¡Tirate ahí! ¡Tirate ahí! ¡Gordín Flop! ¡Tirate ahí! ¡Gordín Flop! ¡Pero mira que se me viene todo el tiempo! ¡Uy! ¡Ya casi! ¡Bien! ¡Hay que mantener la distancia! ¡Ese es el secreto! ¡Quedate ahí atrás, Satan! ¡Quedate ahí! ¡No me toques! ¡Pero no veas ya hacia un dado! ¡Tienes que ir hacia atrás! ¡Eso es lo que estoy haciendo! ¡Eso es lo que estoy haciendo! ¡Ya está! ¡No, no me alcanza hasta acá! ¡Aún gas! ¡Oh! ¡Lo estoy logrando! ¡Profe, te voy a anunciar por qué me estás golpeando! ¡Desvivencia! ¡Lo estoy logrando! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Diflotaste ahora sí! ¡Y vete al infierno de las matemáticas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Es hora de irme! ¿Qué pasa? ¿Estás muy frustrado, señor Barro? Te felicito por escapar de mi escuela ¡Chao, señor Barro! ¡Nos vemos! ¡Uy! ¿Qué hago? ¡No me te vas a ir! ¡No me dejas ir! ¡No me dejas ir! ¿Y si escuchas uno? Ahora sí, te estás a ir ¡Azón! ¡Soy por mejor! ¡Ya acuerdo! ¡Los vimos! Estoy sentadito como un niño juicioso ¡Adiós! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya me estoy marchando! ¡Y se marchó! ¡Qué lindo! ¡Adiós! ¡Terminamos este lindo nivel! ¡Fue difícil! ¡Lo he logrado! ¡Parceritos y parceritas! ¡Hemos llegado al final de este grandioso video! La verdad que no fue tan fácil escapar de la escuela Al principio juré que iba a ser demasiado fácil ¡Pero no! Pero lo importante es que lo he logrado Y he dejado la escuela Así que chicos Si les encantó el video No olviden dejar un grandioso like Y apoyar muchísimo este video Compartirlo con todos sus amigos Sus familiares Con sus perros Con sus gatos Con cualquier persona Estaría súper agradecido con todos ustedes Y nos vemos en el próximo video Ah, y por cierto No olviden comentar aquí abajo ¿Qué juego de Roblox quieren que juegue en el próximo video? Recuerden que los amo demasiado Y nos vemos en el video de mañana ¡Bye!